Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia Krukoher, Krav Maga. Mi nombre es Daniela Krukoher y lo que vamos a trabajar hoy son técnicas en el piso nuevamente. En este caso vamos a trabajar con una técnica en la que el atacante se encuentra montado arriba mío, arriba de mi cuerpo, estrangulándome, pero desde una posición muy cercana a mi cabeza. Esta es una de las situaciones, la otra situación va a ser una persona que no está arriba mío, ni está entre mis piernas, sino que está al costado intentando estrangularme. Son situaciones peligrosas, son situaciones que requieren un alto nivel de reacción para no llegar a una situación peor. Así que espero que la disfruten, puedan aprender y transmitir esta información que es importante. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Rest ¡Suscríbete! Rest ¡Rest! ¡Suscríbete! 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 Exercise Rest Exercise 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 Source Exercise Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Exercice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rest. Gracias por ver el video. Exercise. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rest. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. , 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